¡Hola chicas! Hoy vamos a reciclar estas bolsitas de cartón que nos dan cuando compramos ropa, zapatos, cualquier cosa. Yo empecé por tachar la dirección, las publicidades del costado, ¿no es cierto? Las del otro costado, porque siempre digo, no hay que hacer publicidad gratis, las cosas no te las regalaron. ¿Y qué pasa? Los logos, los colores, se lo voy a mostrar un minuto. Esto, por ejemplo, queda instalado en la mente de las personas, como siempre digo, como en el otro video de la bolsita de otra marca también que hice, lo pueden ver en el canal. Este queda instalado y se va grabando en las cabezas, aunque no lo mires, igual siempre va a quedar instalado por el color o por lo que sea, aunque lo mires un segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tapar las marcas, porque las marcas que crean, esclavos. Entonces, ¿para qué? Para no hacerle más prensa, más publicidad a la marca, vamos a empezar a tapar las marcas, ¿no es cierto? De este lado y de este lado también, y si tiene adentro, como yo hice así, esto es el folle de la cartera, no es el de la bolsa, como... Este, si tiene así, también lo borras, así. Bueno, ¿qué vamos a escribir en esto? Lo vamos a reemplazar por un mensaje positivo. ¿Viste? Cuando tenemos algún problema o algún pensamiento o algún lo que sea, y leemos algo o vemos algo y decimos, Uy, yo le digo señales, como señales o como mensajes o como lo que sea que le diga, yo le digo señales. Entonces, para una persona quizás que lo lee, puede ser una señal o un mensaje positivo o lo que sea. Podés, para escribir la frase, podés inspirarte con libros que te gusten. A mí me gusta este, por ejemplo, que siempre lo hablo así todos los días y todas las noches. Y... Y me encanta, bueno... No, no lo fijas, la verdad. Tengo este otro libro también que me encanta y... Y bueno, lo podés decir, no? También de vídeos de YouTube o lo que te guste, cosas de autoayuda o cosas positivas, lo que sea. Entonces, vamos a escribir, vamos a suplantar la marca del producto con eso y lo vamos a decorar. Yo le voy a poner estas lentejuelas, tengo estos también más grandes, vos le podés poner lo que quieras. Tengo cinta también, cinta, tengo esto también por si le querés dibujar o si le querés pegar, estrellitas de no sé de qué, y más lentejuelas. Así que, vamos a empezar y después les muestro cómo queda. Bueno, chicas, terminé la primera bolsita. Mi frase es lo que esperas que está llegando. Les voy a subir el resto de las bolsitas que tengo. Las voy a subir a mi blog, así que si quieren ver más fotos y más bolsitas con más frases, pueden ir a mi blog, que es reciclandoropa.blogspot.com.ar. Espero que les haya gustado la idea y que se sumen. Chau, hasta el próximo video.